Hola, soy Luca Aldoza, vengo de San Rafael Mendoza, estaba jugando en Esportivo Pedal Club, la liga local, así que bueno, vengo con ilusión de sumar, soy un volante de creación, de armador de juego, así que bueno, trataremos de servirle de esa manera al equipo. Bueno, y veíamos algunos retornos, chicos que son del plantel, y bueno, recién charlábamos con goleadores, así que qué bueno tener opción de pase. Sí, sí, la verdad que sí, el sábado hicimos la primera práctica del fútbol, la verdad que sí, que eso está bueno, tenemos dos delanteros que viven de eso y bueno, obviamente que necesitan la asistencia es nuestra, así que bueno, ojalá que podamos asistir la mayor cantidad de veces y bueno, que nos den alegría. ¿Llegás en óptimas condiciones? Sí, sí, he estado moviéndome, así que llevo bien y bueno, ahora todavía falta bastante para el arranque del torneo, así que ojalá que con este tiempito podamos alcanzar el 100%. Bueno, vos lo dijiste, son las primeras horas, pero vemos que ya te sentís bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, que uno siempre con ganas, sacrificio, esfuerzo, deja por ahí muchas cosas de lado, la distancia, la familia y bueno, pero bueno, nos gusta esto, así que nos preparamos para dar lo mejor y bueno, ojalá que sea un gran año. Y conoces a alguien de aquí o te conocen bien a vos, así que no solamente a la parcialidad celeste, sino que a ellos tendrás que brindarle lo mejor, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, he sido compañero de Bruno, así que bueno, mi papá también lo conocía. Bueno, gracias a ellos estoy acá, así que bueno, trataremos de hacer las cosas bien.